La Ceremi de Desarrollo Social y Familia, Soraya Zaid Toiber, realizó un llamado a la ciudadanía a corredoras de propiedades e inmobiliarias con el fin de conseguir disponibilidad de inmuebles para arrendar y acondicionar viviendas para personas en situación de calle. El programa Vivienda Primero del Ministerio de Desarrollo Social y Familia es un programa social para personas en situación de calle basado en amplia evidencia internacional, una solución centrada en la vivienda para un grupo de la población que requiere niveles significativos de apoyo para salir de dicha situación. Cuando digo que necesitamos a la comunidad es que hoy día nos faltan espacios para completar los cupos de las 20 personas iniciales aquí en Osorno. Aún nos faltan 6 viviendas para poder arrendarlas. Esto tiene una garantía, tiene un apoyo por parte del Estado. Es el Estado el que garantiza el pago de estos arriendos. Por tanto, además, tienen por lo menos la tranquilidad a las familias de que van a poder tener garantizado un arriendo durante 3 años continuos. Hoy día, además, en una situación muy compleja económicamente. Pero nos hemos encontrado lamentablemente con situaciones de discriminación y por ende yo asumo desinformación respecto a lo que significa esta instancia que estamos explicando. Las personas en situación de calle son personas antes que todo. Tenemos que verlas de una manera distinta y cuando hablamos de solidaridad y de apoyo, esta es la manera más concreta de poder hacerlo. La Seremia agregó que el acompañamiento es brindado por profesionales, entre ellos un coordinador general, un profesional de apoyo domiciliario, terapeuta ocupacional y un profesional comunitario, trabajador social, psicólogo o carrera afín. La inversión por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia es de 200 millones de pesos cada 18 meses.